Música 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 No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Elemonía! ¡Elemonía! Eliminación en el lado. ¡Ahhh! ¡Nooo! ¡Estoy bien! Estás bien. ¿Qué es eso? David, no sé. ¿Cómo te become OK? ¿Cómo te become OK? ¿Cómo te become OK? ¿Por qué está en la pinta? ¿Por qué está en la pinta? ¿Por qué está en la pinta? ¿Qué está en la pinta? ¿Qué te harías hacer? ¿Qué te harías hacer eso? ¡¿En la pinta que usted no le da? ¿Por qué me hacéis? ¿Me está en la pinta? ¿O sea? ¿Para eso? ¿A la pinta que usted no le da? ¿Por qué? ¿A la pinta que tú no le da? ¿Me está viendo eso? ¿Para eso? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué puedo decir? El mundo es un alfogiving place ¿Tú? Fier Fier Yo, Chui, ¿Far de la historia? No, no, no 90 ¿We're not even 50? 30% 30% Yo Yo RUN Oh shit They're shooting, they're shooting Run there I'm the raider down here Come on, get your ass off soldier Get your ass off soldier Yo Yo What? Save your own life Come on, come on I'm drowning F***ing Hector, look at Hector What about me? You ever super backwards Why are we? No, 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 no Yo también I f***ing save you alright No, no, no No, no, no No, no Go, 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 go What the f***? What the f***? Zawri, why are you moving down here? Guys, get up here, it's hard to heal you Looky Yo You first Take your second Move, move Next one Here you go Wait, what do you mean? What about you? Let's go I got a bunch of medics Let's go f*** them up Where the f*** they at? What a b***? You didn't expect me, huh? Come on, come on I'm playing Call of Duty Burn your body Did you see my kid? Really good Bro I feel like Leon, bro I feel like Leon, bro I saw you go that way Woah, dude You're the one that's giving us med kits Bro, yeah, she told me I gotta do it I need to kill my one ¡Suscríbete! These are in the trash can Really? Yeah... There's a lot of fucking nothing There's no trash cans over here Hector, you guys are missing a lot of stuff Yeah, over here Not really lockpicks, I got somebody lockpicks I'm not a lockpick guy, so I'm not gonna go home ¡Suscríbete!